hola familia como están buenos días como amanecieron todos ustedes o buenas tardes buenas noches mi nombre es grande y gallardo por si eres nuevo en este canal tu canal familia el día de hoy tengo una noticia para todos ustedes como vieron en el título vamos a recibir las cosas de los ecovales familia bella sabemos la hora pero pues todo voy a estarles grabando para que ustedes estén enterados y pues sin más que decir vamos miren mis bellas aquí anda buscando la manera de estacionarse llegó como alrededor de las seis de la tarde o seis y media esta es la camioneta que trae las dichosas cosas y vamos a ver qué tal si sí es lo acordado amor la lista de las cosas para que cheques marca y todo mi familia en estas ocasiones que pasan este tipo de cosas hay que estar checando las marcas el color y que realmente sean las cosas que uno pidió m ven por el niño aquí anda mi hermana con con el chinito sí miren rockee qué es eso la mezcladora y esta es la base del tinaco familia no nada más ya el mismo que está arriba nada más se le va a incluir eso la base eso que viene siendo también se pide un calentador solar que eso viene siendo los tubos son 10 tubos una estufa pesa esos son los tubos del calentador entonces y 5 cosas 5 cosas la estuja la base del tinaco el calentador solar Y el mueble, el mueble para baño Es ese Amor, ¿vas a abrir la seda adentro ahorita? Antes de que se vaya o así Pues una vez yéndose ya no puede reclamar Pero a veces en el momento Pues no sé Pero pues ahorita en cuanto Metan las cosas a la casa vamos a Destapar, ¿vale? El Rocky es feliz ahí Miren familia, aquí el muchacho nos acaba de comentar Que las cosas vienen Desde una bodega en sí O sea, todo viene desde una bodega No viene directo de la tienda Yo creía que así venía O sea, que era muchacho trabajador de De tal sucursal o de alguna tienda en específico Pero no Y ahorita lo que va a hacer el Habibi Es tomarse unas fotos con sus cosas Y pues daremos una pequeña diferencia De 104, ¿verdad? ¿Cuánto es? 104 pesos ¿Tiene mi amor? Mira La mezcladora Y así después quieren que les haga un video especial De cómo se Cómo le hicimos para cambiar estos Vales, ecovales ¡Gracias! 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 No, 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 no. Miren familia, aquí mi pollo anda ayudándome. Como ven, a limpiar la estufa, ¿verdad mi amor? Sí. Porque él ya quiere estrenar la estufa nueva, dice que ya quiere que la conecte, así que... Pues dijo, mami yo te ayudo. Le digo, adelante. Ya le urge que instalemos la estufa nueva. Por eso anda de hacendosa, mi amor. Sí, mami. Yo realmente no la tenía muy puerca, muy sucia la estufa, pero pues sí, acababa de hacer, de comer. Bueno familia, ustedes vieron que mi Javibia empezó a quitar lo que es la estufa. Y pues no la ha desconectado porque nos hace falta la llave Stilson. Ya mi peque terminó de lavar la estufa, de limpiarla. Aquí le cayó agua, de aquí. Y como ven, aquí sigue goteando. Ahorita le cerraron las llaves porque también se va a cambiar aquí. Hasta que me voy a deshacer de esta piedrita, familia. Ay no, ya me había cansado tanto como esta tabla. Esta tabla ya ven que la tenía aquí. Y miren, hay que darle una buena limpiada. El problema es que con la llave esta... Y pues ahorita nos visitó mi tío. Le hablamos para que nos orientara con este tubo. Él sabe de todo esto mejor que mi Javibia. Y pues para no regarla, que quede súper bien todo. Y miren, hay que lavarlo. No ha pasado la basura, miren. Esta es una vista general de cómo se ve. Mientras tanto, les muestro algo rapidito de lo que es... Disculpen el desastre, pero pues es que estoy cuidando a mi sobrino. Y andan juegue y juegue con mi pollo. Miren, pues ya saben, ¿dónde hay niños? Ay no. Miren. Vamos a hacer un reencuentro de las cosas que pues llegaron. Este es el calentador solar. Aquí hay tubos. Realmente no sé ni qué rollo con esto. Cómo se va a instalar, no sé. Pero, pues aquí está. No lo hemos sacado pues hasta que lo instalen. Pues acá también están los 10 tubos. De este lado tenemos la base del tinaco. Es de un metro de altura. De un metro. Un metro de altura. Le tengo aquí la caja, miren, para que no se me venga y vaya a golpear alguno de los chiquillos. De este lado tenemos la taza del baño, lo que es la taza de porcelana. También. Y pues ya, son cinco cosas en realidad lo que se pidió. Como les decía al principio del video, si quieren un video especial platicando nuestra experiencia con estas cosas, con los secobales. ¿Verdad? Este, pues. Se los hago, les platicamos nuestra experiencia, si pues conviene, si no, y realmente pues si se saca de un apuro nuestra opinión, pues háganmelo saber en los comentarios. A ver familia, quiero que le pedí al Javivi que les explicara él mejor porque yo no entiendo nada de aquí del tanque. ¿Qué tal familia? Ahorita vamos a quitar este tubo, tal que voy a traer un soplete para calentar esto porque está muy... Ay, espérame. Está muy duro. Está muy duro, ahorita con la llave de Stilson no podemos quitarla. Así que vamos a calentar lo que es esta parte para que se afloje. Una vez quitando este tubo, vamos a poner este. Con este conectamos directo al tanque de gas. Y así ya no vamos a tener la manguera aquí atravesando. Bueno, ya no vamos a tener la manguera, ya vamos a poder cerrar bien la puerta. Ya ven familia que les había comentado que a mí me chocaba ver la manguera y así pasando por todo aquí la cocina y por la puerta. Y así pues ya no, ¿verdad? Ya con eso. Bueno, vamos a tener que comprar una manguera pero más chiquita, una de un metro. Sí, porque esta es de cuánto? Cinco. De cinco metros. Una de un metro. Para lo necesario. O sea, para conectar este acá. Ya la manguera la colocamos acá en el tanque de gas. Pero así ya no va a sobrar mucho, ¿verdad? Ya no va a tener un este. Ya vamos a tener que ocupar la manguerota. Igual allá adentro se va a tener que comprar otra de un metro para que se conecten las dos. Igual vamos a tener que comprar otra pieza de esta para conectarla bien. Y ese es el tubo, ¿verdad? Donde va a ir ahí conectado. O sea, aquí conectamos el tubo y ese va a... Les recuerdo que esta casa era, pues ya estaba habitada cuando se compró y pues al parecer ni lo utilizaban, ¿verdad? No, también hay que ver si funciona. Sí, también vamos a checar si... Si este... La conexión sí tiene. Ah, así sí. Sí sirve. Clavija y todo, ¿verdad? Sí. O sea, tenía que ponerle pasta. Sí, ya una vez... Para rezanarlo. Miren, ya veis que tapaba la tabla que teníamos. No se veía para nada bien, ¿verdad? Y pues no nos dejaba trabajar con este pedacito, pero pues ya. ¿Verdad? Primero día ya este... Teniendo la estufa aquí ya va a quedar la encimera ya libre para poder trabajar en ella. Arreglarla y así. Mis bellas, les cuento que esta estufita la tenemos casi cuatro años, ¿verdad amor? Casi cuatro años. Nos sirvió casi cuatro años, dio batalla. Y pues la verdad sí... Estoy agradecida con esta estufita, ¿verdad amor? Agradecida con la estufa. Agradecida con la estufa. Ya se va de hogar, se cambia de hogar. Se la vamos a dar a mi tía Rosy y a mi tío. Para que ellos la usen mientras se compran una, así como un horno y con más quemadores. Familia, otra cosa que les quiero comentar. Que observen cómo está el antes. Miren, aquí es necesario cortar pedazo de la madera. Todo esto desde aquí a acá. Prácticamente quitarle todo este pedazo, sacarlo. Para que la estufa pueda entrar aquí bien, sin complicaciones. Y pegue hasta allá, hasta el fondo. De igual manera, se tiene que cortar de aquí donde está este rezaque. De lo ancho, porque no cabe la estufa. Entonces se le va a cortar todo así. Este pedacito se le va a sacar. De este lado creo que no, así va a quedar. Pero se tiene que dejar al ras. Al ras de aquí del mueble. ¿Sí? Así como observan. También les quiero comentar que como se va a cambiar la llave mezcladora. Miren, ya les había mostrado. Esta es la que vamos a poner. Bueno, que vamos, ¿verdad? Más bien que van a poner ellos. Miren. El antes. Quiero mostrarles así, con la piedra. Porque, o el tabique, como le llamen. Miren, aquí. Siempre me está goteando en la parte de abajo. Déjenles muestro. Miren, cómo está ya. Aquí. Siempre está goteando. Y nunca tengo que quitar esas cubetitas. Por lo mismo. Hace tiempo. Hace unos mesesitos. Cuando recién llegamos aquí. Se le cambió esto también. Porque ya estaba súper, súper. Ya viejo, descuidado. Y, pues de igual manera. Le van a poner. Mangueras nuevas. Llaves nuevas. De aquí. Las llavecitas. Y, pues también. Más adelante. Se va a arreglar esta madera. Que ya está. Toda dañada. Por lo mismo. De que. El anterior dueño. Pues así dejó que creciera el problema. Y, pues dañó la madera. Esta se le va a retirar. Aquí ya están todas las llaves. Todo lo nuevo. Que se va. Que se va a necesitar. Ahorita estarán viendo el resultado. ¿Vale? Que se va a necesitar. Que se va a necesitar. Miren, familia. Ya vieron que midieron. Para que quede aquí. Un tipo. Una basecita. Como esta. Miren. De este lado. Porque resulta que le quitamos. La tabla de aquí. La que estaba toda. Podrida ya. Y la que estaba aquí. Enfrente. Y, pues. A raíz de eso. Se cayó un poquito. La encimera. Se bajó. Miren. Bajó de nivel. Tiene que quedar así. Ay, güey. Arriba. Así. Aquí. A nivel de la estufa. Como esta. En este lado. Y, pues. Ahorita andan cortando la madera. Ideándole. Ahorita no tenemos la madera nueva. Que se le iba a poner más adelante. Pero, pues. Por mientras. Para limpiar bien aquí. Porque a raíz de eso. Miren. Yo no podía trapear bien. Y barrer. Eso es lo que pasaba. De igual manera. Ya se le cambiaron aquí. Miren. Las llaves. Están nuevas. Las mangueras. Y aquí van. Aguántame. Aguántame. A ver. ¿Se escupó? Tengo que darle con el martillo. Ahí se va. Miren. Se la acaban de poner. Ahí quedó. Miren. Este es la madera. El pedacito de madera que les hablaba. Ya se la pusieron. Y pues ya levantó un poco la encimera. No está muy confiable. Que digamos. Pero es por mientras. Mientras se compra la madera nueva. Tiene un poco de caída. Miren. Un poquito de caída. Y pues aquí está. Nueva ya. Hay que limpiarla. Miren. De este lado. Como quedó. Lleno de acerrín. De polvo. Miren. Hay que limpiar todo detalle. Ah. Y que dé la altura de la. Mira. Miren. La altura de. A raíz de que se cortó la madera. Sí. Brincó todo. Sí. Pues familia bella. Creo que hasta aquí les voy a dejar este. Video. Hasta aquí. El antes. Y pues. Como va quedando. Para el siguiente video. Se los voy a preparar. Ya cuando. Haga mi limpieza. O igual es limpio. Y les estoy grabando al mismo tiempo. Para que vean ya el resultado final. Ya todo limpiecito. Mientras. Ya se dieron una idea de cómo. Cómo. Cómo quedó aquí. Verdad. Mi pequeño espacio. Si así. Que está todo sucio. Y así desordenado. Ahorita. Me está encantando. Me encanta cómo. Cómo quedó. Ahora imagínense. Cuando ya está todo limpiecito. Y cuando ya le. Restauremos esto. Familia bella. Muchas gracias por ver este video. Y quedarte hasta el final. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones mis bellas. Bendiciones mis bellas.